Leo 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Leo. Espiritualmente se te enmarca como una persona muy rica interiormente y bastante evolucionada. Tienes un equilibrio interno que te permite discernir, y valorar las cosas con el juicio necesario para catalogarlas. Eres del tipo de persona más bien sutil que considera que los mayores valores de la vida no son únicamente materiales. Tu manera de funcionar garantiza el éxito en todo lo que te propones. Estás adaptando nuevos métodos para conseguir tus propósitos. Sabes lo que quieres sin duda si actúas de manera honesta para conseguirlo. Esta línea de actuación, nunca te dará lugar a obstáculos. Carta que indica también que de inmediato recibes una noticia, contestación a una pregunta y o resultado de un asunto que estabas esperando, la respuesta parece ser bastante buena. Tienes estabilidad mediana en lo que concierne a las relaciones afectivas. Si eres casado o vives en pareja, las cosas están más o menos armonizadas. Si, por el contrario, te encuentras separado o soltero, vives en una época bastante novedosa en cuanto a relaciones, no sería raro que a no muy tardar apareciese esta decisión que ayudaría a estabilizarte. Tienes un sueldo estable que si bien no te permite grandes lujos al menos te deja vivir. Asuntos legales que puedes tener en marcha, pueden salir favorables ya que te encuentras en época propicia para ello. Eres ahorrativo y exacto en tus finanzas. En tu parte profesional la carta aparecida te indica que necesitas decisiones acertadas en la mayoría de cosas importantes que existen en este momento en dicho aspecto, eso conduce a que tu esfuerzo resulte inútil. Da la impresión de que concentras tu tiempo en detalles de mínima importancia sin analizar en profundidad aquello que es trascendente. Si tienes negocio propio, analiza la situación con ayuda de alguien que entienda, seguramente la visión de esa segunda persona te ayude a saber dónde radican tus errores realmente. Si buscas empleo, ábrete sin cerrarte únicamente a esa idea concreta que tienes, existen más profesiones, sé más flexible en este momento dentro de dicho aspecto. Si tu problema es que simplemente no asciendes a como crees que deberías mejorar en lo que ya haces, date tiempo, seguramente la época tampoco es la mejor, pero descarta absolutamente tu ansiedad y abstente de tomar decisiones sin ser meditadas considerablemente. No se perciben problemas en este apartado de tu vida. Te encuentras en un momento en el que tomas tu propia vida de un modo simple, sin complicarte y eso te ayuda también en este campo. Si vivimos de forma plena, nuestro estado de salud es armónico. Excelente carta para las cuestiones relacionadas con tu salud. Deseo cumplido con su disfrute. Momento óptimo para vivir con armonía este ciclo positivo que reconoce tu esfuerzo realizado para conseguir lo que ahora tienes. Carta de abundancia que indica que es el momento de recoger los frutos de tu cosecha. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Leo. Gera. El resultado, la fertilidad. Gera es una runa benéfica y esto implica cualquier aspecto de tu vida, amor, proyecto, sociedad, etc. Habla de que el ciclo correcto comienza siempre con la siembra, le sigue el cuidado para conseguir finalmente el fruto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Los resultados positivos que tanto has esperado durante tiempo te llegarán con toda seguridad, pero serán lentos, no pretendas obtenerlos rápidamente, pues como toda cosecha, se hará esperar. Recordemos, primero es la semilla, luego la fertilidad y por último los frutos. Tú ya has realizado la mayor parte de este proceso correctamente y el beneficio será tuyo con seguridad, pero deberás de tener paciencia y dar tiempo al tiempo. En estos momentos te encuentras en el periodo de fertilidad. Muy probablemente te estés preguntando de cuánto tiempo hablamos, para darte una idea aproximada te respondemos que Gera previene unos 10 a 12 meses a partir de ahora. Así pues, tu empresa, tus proyectos o lo que estés preparando sea de la índole que sea se está gestando, sírvete pues de este tiempo de espera para potenciar tu preparación. Terminamos hoy, horóscopo Leo, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. RAYE. En estos momentos, el yoga y el ejercicio son fundamentales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Últimamente has estado tan ocupado que debes tomarte un respiro. Planifica tu día, dándole prioridad a tu bienestar y pasar tiempo en familia, y disfrutar de las pequeñas cosas que la vida te ofrece. Quizás por exceso de trabajo o preocupaciones te has olvidado cuidarte y te has abandonado un poco. Tómate un tiempo para relajarte y tomar conciencia que es necesario salir y tomar aire fresco. Sal a pasear por la naturaleza o cerca del mar, y deja que los rayos del sol alimenten tu cuerpo y mente. Practica algún deporte al aire libre. Te sería beneficioso hacer meditación para relajar tu mente y encontrar paz interior. Has recibido una guía sólida para practicar yoga y otras formas de ejercicio. El movimiento físico es esencial para realizar tus sueños, deseos e intenciones. Te da la energía y la vitalidad que te ayudarán a comenzar y completar tus proyectos. Te abre a nuevas ideas creativas. El yoga permite que una mente ruidosa se calme para que pueda meditar y escuchar la voz del cielo. Es tiempo de liberarte de todo estrés y renovar tu energía. Te sentirás mucho mejor y con más vitalidad para comenzar un nuevo día. Aunque puedes sentirte intimidado por el yoga o el ejercicio, te ayudaré a suavizar el camino. Si me preguntas, te ayudaré a adaptar un programa de ejercicios para que se ajuste a tu horario, intereses y nivel de condición física. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.